Disculpen la pinta, pero esta bodega es un horno. Voy a hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo. Vamos a tratar de darle un poquito más de progresividad al shock de la SNAP. Así que vamos a ver si podemos hacer una especie de token o espaciador de volumen para el shock. Esta es la pieza que nos interesa, así que la voy a limpiar un poco. Primer paso. Ahí va. Tremendo hilo. Según recuerdo puedo sacar la cámara completa. Ahí está. Ya, estoy mirando muy bien lo que pasa ahí adentro. Eso puede realmente ser un problema. Ese es un precinto puesto al revés, para que lo fije, pero después la pueda sacar. Allá abajo, no sé si la ven bien, pero parece un cilindro atravesado en toda la cámara de aire. A cada costado hay dos hoyos, que el token no los toca. El plan es rellenar los dos hoyos de ahí abajo, y hacer que el shock sea lo más progresivo posible. Estos. Estos son mis espaciadores de volumen favoritos en el mundo. Ya, esta pieza si entra probablemente no va a volver a salir. Así que va al todo por el todo acá. Oh, ¿entró? Oh, oh. Y ahora esta otra. Ay, que me quedó bueno, man. Oh, y esto va a quedar bueno. Ojalá que no tope algo que me haga el shock. Y se va abajo. Hasta el fondo. Ese queda un poco más suelto. Y este debería apretar el de acá. Apretado. Y ahora yo creo que me cae un token. Dos tokens. Hmm. Dos tokens y sobresalen un poco, y eso me preocupa. A ver que esta colilla la voy a hacer bolsa si es que la fondeo contra esta. Y si sigo teniendo problemas, puedo hacer tokens completo. De hecho, podría hacer ahora un token completo. ¿Cómo no? Hagámoslo. Ese es mi próximo token y después lo voy a tener que rebajar. Pero me va a cubrir todo el espacio que este token no cubre. Un poco más por acá, acá, acá y acá. Hace un calor, weón. Ese ventilador no me ayuda en nada. Necesito la profundidad de esta pieza. 7 milímetros. Espero que no se haya roto la pieza. Está todo cortado. Le faltaba muy re poco. Oh, le pegué fuerte esta. Ahí está. Ya, voy a terminar de limpiar esto y volvemos en un segundo. Mmm. Ahí quedó. Oh, esto se ve bueno. Voy a limpiar. Voy a engrasar. Voy a instalar y voy a inflar. Grasa multipropósito, le dije moli. A todo esto, así de fácil es limpiar los guardapolvos de tu shock. Y así de fácil es engrasar. Aprovechando, vamos a ponerle un poco más de grasita a estas lineas y a este reten. Que quede todo bien juzgado yo. Y un poco en la parte de abajo para que no entre tan duro. Oh, estoy emocionado por probar esto, así que armemos nomás. Voy a sacar el precinto que me estaba agarrando a la bolilla. Y comprimir, armar. Y ya está listo. Ahí entró. Y ahí está apretado pulso. No hay bicicleta que esté contenta si no engrasamos todas las piezas. Una bicicleta engrasada es una bicicleta feliz. No, estoy transpirando, pero está cayendo una gota ahí. Eso es. Eso. ¡No! No le puse el ring para el sac. Espero que la toma de la GoPro esté funcionando maravillosamente porque le he tenido toda la fe. He hecho un video completo así. Y ni he revisado. Así que estoy apuntando más o menos bien. Ese es el recorrido completo de mi bicicleta. Doy fondo. Y no está tomando con nada raro así que... Debería estar bien. Se siente cierta resistencia al final. Vamos a ver de qué está hecho este choc. Todo bien. Un poco más de 30. Vamos a ver si le puedo hacer fondo. Terminé con la modificación. No queda mucho más que hacer más que llevarla al cerro y probarla. Estoy en Las Viñas. Sector de las tetas. Aparte de la modificación que hicieron con el marco de que ahora es mucho más rígido. Cambiaron el choc. Aparentemente la tendencia de los choc es parecerse cada vez más a un choc de resorte. Que son lineales y no progresivos. Para aumentar la progresividad de estas cosas se les ponen espaciadores de volumen. Que también les dicen token. Venía con dos tokens. Le hice un token extra. Seguía fondeando como loco. Así que lo que hice fue leer un poco más y averigüé que había un token que se llamaba Gnar Dog Token. Así que tomé el toro por las riendas. Hice un token nuevo. Se llama Chilean Token. Lo probé en plano. Se ve prometedor. Y la primera prueba es el cortado que se viene acá arriba. Le va a tocar duro. Este circuito es movido. Muy movido. Y tengo que tratar de no destruir el gimbal. Tengo que tratar también de ver las diferencias con el choc. Oh, que rico una bajadita, man. Creo que le pegué un par de veces en el gimbal. La bicicleta se siente bien. Se siente muy bien. La bici no la he tocado desde que bajé. Seguro difondo. Pero no lo sentí. Y le di un buen pencazo ahí arriba. No amortigüe como amortigua normalmente. Así que se siente muy bien. Voy a bajar rock and roll. Chidancito quebradita. Me voy a quedar a contemplar un rato. Chidancito. Hostia, el ciclo Este probablemente sea un video medio mezclado porque vine a probar el Gimbal Pero lo que me sacó con motivación corriendo de la casa fue probar la modificación del shock Ok, en el salto del árbol Fondié Pero fue suave comparado con muchas veces anteriores Así que puedo decir que el Chilean Token está aprobado Me gustó como funciona Como les decía la bicicleta venía con dos tokens de los planitos Hice uno nuevo, se lo puse Pero después de un rato me di cuenta que había una cámara de aire gigante arriba Así que dije hay que taparla, funcionó El fabricante no recomienda ponerle tanto Pero tampoco soy el más pesado de la lista de presión de aire Así que creo que debería aguantar y la bicicleta se siente mucho más rica Funcionó el Chilean Token, estoy orgulloso de ser chileno Si te gustó esta modificación dame un like Si tienes algún amigo que esté fondeando todo el rato Incítalo a que haga piezas para meter dentro de su shock Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro